Bienvenidos a la novena parte. Hoy estamos con esto que lo veamos en el capítulo anterior. Así que vamos a hacer hoy cositos y vamos a ver si conseguimos algunas lunas para pasarnos el reino este. A ver... ¿Qué? Lo he escogido al azar. Pero sí, pensaba también que era flor. Bueno. Aquí yo antes, me acuerdo que cuando lo jugué la primera vez, moría más veces. No moría yo. Ay, 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 chicos, chicos. Se supone que el capi me limpia esto. Ahora ya sé por qué me moría antes tantas veces. Sí, 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 sí. ¡Pope! ¡Me caguí! Es que ahí había una luna que quería coger. Vamos a intentar lo que viene hoy. Cuidado que me puede matar. Bueno, ella no me mata. Estamos tranquilitos. Esto era lo que quería coger. Es que yo, es que yo... Me den muchos secretos. Porque esta no es mi primera vez jugando. Ya, es de InShop, no me la deja pasar. ¿Y qué ha pasado? Lo he matado. ¡Corre! Y ahí hay más moneditas. Ya tengo. Vale, vale. Esta vida. Aquí hay... Vale. Ya he hecho. Cachurita. Y una luna más. Yo no sé qué pasa. Vale. Tengo que entrar ahí para dármelo. Ok. Papi, no me tapes la bicha. Vamos a abrir esta plantita. Que nos va a enseñar una vez. Y aquí hay otro botón P. Y ahí hay monedas que yo ni la voy a coger. Eso es muy arriesgado. Vale. Y esto me lleva. Aquí y ahora tenemos que cruzar. Echi. Sin miedo, sin miedo. Vale. Vale, entramos. Corre. Esto es fácil, esto es fácil. Me va a golpear, pero yo lo he dado. ¡Eh! Hola, mi amiga, que ya tenemos cinco lunes. Nos quedan solo once. Once. ¿La mona? ¿La pone así, le den? La mona solo sirve para tus lunes que apenas pierden. que brima que es por donde entra vale hay que entrar por aquí y aquí está la otra luna vale ya me dan sólo 10 que son fáciles y ahora ya la conseguiré yo con el paso del tiempo ¿Me lo chilló? Vale Como digo, esto es fácil No, no, no Da esta alegría verlo Tranquila, esto va tan fácil Si no viene para acá, no es problema Aquí no he llegado Primero cargarlo más de mi luna, para que veáis lo bueno que estoy jugando, ya voy a hacer menos carbítulos, 2 al día mínimo, máximo pequeño, uno venga, otro mismo, no estás en 3, voy a meter menos tontos, me quedan 7, y es que en un capítulo no podemos hacer hasta un mundo, es que el reino del lago no lo hicimos en 2, si, el reino del lago en 2. Bueno chicos, ahora, me llevan a la odyssey, ahora que es la tinta. Uff, me va a costar, vale, de aquí, inicio la ruta de hueso, hombre, me voy a meter aquí, el chip es, el chip es divertido, así que hasta que lo encuentre voy a cortar, vale, chicos, mira, lo siento, nos ha tenido que hacer un corte grandísimo, porque había muchas partes que no las podía mostrar, porque eran difíciles, me he tirado como unos 10 minutos jugando fuera de cámara, para hacer esto, vamos a matar a este, porque esto es uno de los jefes que son más fáciles, así que por eso vamos, y ya, con este ya, nos pasamos todo esto, el reino albolado con este, ya, para mí yo creo que está completo, vale, luego ya después vamos a venir aquí conmelo para hacer el mundo, y ya está, solo para cositas reprenderlas. Que todavía no estoy en los reinos, que voy a sufrir un poquito. No voy a sufrir ni a mí. Me quedan, ehm. ¿Esto qué es? No lo sé, me lo he apreciado. ¿Qué manco soy ahora? Es que en el juego de Mario Odyssey, desde hace 3 meses. Desde hace un nuevo, no juego de ser Mario Odyssey. Bueno chicos, aquí tenemos que ver esto. Genial. Y ahora la última, la más difícil. Que es la más divertida. No he apoyado. Bueno, no puedo creerlo, todavía lo de corte, que eso es un corte muy grande. No puedo creerlo. Y 3. y nos lo hicimos estos dos capítulos son los dos mejores que eso ya conseguimos al luna y todo el luna que he conseguido que ya fuera de esta manera tenía creo que tenía 14 gané 7 lunas fuera de cámara lo siento mucho bueno ahora ya nos podemos marchar aquí con lo cual no sé voy a verlo ya me voy a meter la luna que tenemos 17 más y ahora la compro la de la tienda tendremos 78 energía luna tengo que tener una vida a comprar la de la tienda la voy a comprar ahora voy a cortar que hace que podemos ir a un reino nuevo ostia pero yo no quiero ir a reino urbano yo no quiero ir es que no vamos a ir a reino urbano ahora se me va a meter es un spoiler perdón ahora se me va a meter el bowser y me va a fastidiar otra vez voy a ir al coreo bueno vamos a comprar lo que sea lo que podamos a ver quiero esto pero a mí no me interesa que tengo pocas monedas en el festival de nueva don que va a ver cuando me pasen los dos mundos siguientes voy a comprar esto más tarde más tarde más tarde vale y ahora esto voy a comprarlo más tarde y ahora esto vale perdón estoy acostumbrando a darle al menos para pre-transportarme y alguna vez que le voy a darme sin querer es que voy a hacer mucho que ya no jugar super mario bici bueno chicos voy a ir a la última y marchamos en el siguiente capítulo vale bueno chicos si os ha gustado este video no olvidéis dadle al like tampoco olvidéis suscribiros adiós besitos compartidlo con vuestros amigos adiós vamos a ver vamos a ver